Yo sí, 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 yo No sé yo cosa que te extraño, no sé yo no lo pica en la casa No sé yo no lo cuida y me fila, a su madre No sé yo cosa que te extraño, no sé yo no lo pica en la casa No sé yo no lo cuida y me fila, en el pico Miste ni me lo, miste ni me lo, miste ni me lo Mi tenis mero, mi tenis mero, mi tenis mero Voy a llamar a mi tenis mero Yo te hice otro mundo Nossa senhora grasa Nossa senhora no Voy a llamar a mi tenis mero Yo te hice otro mundo Nossa senhora grasa Nossa senhora de luz Voy a llamar a mi tenis mero Yo te hice otro mundo Yo te hice otro mundo Yo te hice otro mundo Monsinho no lo cuide en vida Hola, soy madera, soy potero Monsignor, puse aquí, te contamos Monsignor, cuando fíjate en la casa Monsignor, cuando cuide mi vida Portugal, soy potero Yo estoy llorando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!